¿Quién es? Marco Bermejo, creemos que yo iba a hacer el trabajo de Concepción ¿Pero dónde? Bela vista El lugar no voy a tener por contado ¿Cómo te llamas? El lugar no voy a tener por contado ¿Quién es? ¿Quién es la única persona en el mundo que tiene problemas? ¡Aralítico de mierda! El lugar no voy a tener por contado ¡Aralítico de mierda! ¡Aralítico de mierda! ¡Aralítico de mierda! ¡Aralítico de mierda! Gracias.